Las autoridades detuvieron este sábado al mayor general del ejército, Adán Cáceres Silvestre, quien durante el gobierno de Danilo Medina se desempeñó como jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la república. Además, fueron apresados el coronel policial Rafael Núñez de Asa, miembro de la seguridad del expresidente Medina, el teniente coronal de la Policía Nacional Raúl Girón y los pastores Tanner Antonio Flete y Rosy Maibeline Guzmán, todos vinculados a Cáceres Silvestre. El apresamiento de estas personas se produjo durante allanamientos simultáneos en San Pedro de Macorís, Monteplata, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional, realizados este sábado en el marco de la operación coral que ejecuta la Procuraduría General de la República. Se recuerda que la pastora Rosy Guzmán ha sido interrogada en al menos cuatro ocasiones en relación a un supuesto enriquecimiento ilícito y alegados vínculos con Adán Cáceres. Las denuncias por presunta corrupción que han salido a la luz pública contra esta religiosa las indican como testaferro y presta nombres de Adán Cáceres Silvestre, el ex jefe del cuerpo de ayudantes militares de la administración del expresidente Danilo Medina Sánchez. Por medio de los reportajes de la periodista Nuria Piera y el expediente depositado ante la PEPCA por el dirigente político Guido Gómez Mazara, se sabe que la pastora tiene a su nombre bienes millonarios, muchos de los cuales, según las denuncias, son propiedad del ex jefe de seguridad del expresidente Medina. Los documentos depositados ante las autoridades contienen operaciones financieras de las compañías Único Real Estate, SRL y Asociación Campesina Madre Tierra, registradas bajo la titularidad de la Maybeline Guzmán, pero con evidente vinculación al militar Adán Cáceres Silvestre, establecen los denunciantes. Cáceres Silvestre, establecen los denunciantes.